Yo siento que las puertas se cierran y nadie se mueve. Parece que estamos, parece que está el Estado. Hay gente que no vivió en mi caso desde el pueblo. Yo no puedo dejar nada. Yo tengo una agenda grande ahorita, pero por encima de eso no lo están ustedes. Yo voy a seguir trabajando. Ya estamos esperando. Hemos logrado ya que este equipo vaya. Los roles se van a venir. Este ministro del interior ya en Bulgaria, Margarita, que ya se está poniendo servidas. Gracias. En Cusco no aparecen. Nosotros no existimos. Así está el Señor. Por eso he venido. Anoche he llegado para hacer trámite. Ahora me voy a ir de nuevo. Porque yo sin hijo, si no invento mi hijo, no volveré. Soy hermana de Ramiro Meléndez. Él venía de intermedio. Nos hemos enterado ya. Después, por la tarde, la noticia de que él estaba en ese carro. Crecemos que se ha comprometido a enviar alimentación a todos los que viven, a los que están allá, a nuestros familiares. Va a mandar una camioneta de acá, del gobierno regional. Y también se ha comprometido que va a gestionar que sobrevuelve un helicóptero entre estos días. En verdad, estamos muy agradecidos con el señor gobernador, Javier Cáceres, ya que hemos estado días de angustia pidiendo apoyo por todos los medios. Sentíamos que, la verdad, no estábamos siendo escuchados. Pero, al menos, hoy día se ha abierto una luz de esperanza, gracias a las gestiones que ha hecho el gobernador. Ya estamos en la zona. La verdad es que es inaccesible. Entras a un sitio, sales y el día se acaba. La verdad es que me da alegría de que un gobernador nos haya abierto las puertas.